La línea de investigación con la que trabajo va dirigida a la evaluación de extractos de plantas mexicanas, evaluación biológica que comprende principalmente la evaluación antiviral y la evaluación antitumoral de esos extractos. Estoy también colaborando en otras líneas, pero las principales son estas dos. Vamos a evaluar la actividad en contra de virus de esos extractos y la actividad en contra de diferentes tipos de cáncer. Pues ha estado interesada sobre todo en el área de virología desde que estudié la licenciatura. Desde que estudié la licenciatura he estado relacionada en el área estudiando diferentes virus, pero fue hasta cuando estudié el doctorado que tuve la oportunidad de ya evaluar actividad antiviral de diferentes productos. En ese entonces estábamos evaluando la actividad antiviral de algas mexicanas, de costas provenientes de costas mexicanas. Hicimos ahí una colaboración con varias universidades. Pudimos tener esos extractos y probamos en ese momento la actividad antiviral contra el virus de sarampión. Entonces, pues ahorita, como sabemos, hay muchos virus que están reemergiendo o virus nuevos que están emergiendo. Entonces, pues es importante el estudio de nuevos antivirales que nos permitan hacer frente a estas nuevas enfermedades. Probamos varios tipos, algas verdes, rojas y cafés. Y vimos que las algas rojas y las cafés son las que tienen más productos con actividad antiviral. Este, vimos el mecanismo, vaya, el modo por el cual estos tipos de extractos pueden llegar a tener el efecto. Y también caracterizamos unas moléculas, es decir, obtuvimos cuáles son las moléculas que se están encargando de esta tarea, ¿no? De este efecto antiviral. Actualmente estamos más enfocados en plantas de la región. Estuve trabajando también un tiempo, bueno, cuando terminé mi doctorado hice una estancia postdoctoral en el extranjero. Y ahí, pues empezamos a hacer también colaboración con la Universidad de Texas en El Paso. Y ahí estuve trabajando también con plantas de la región. La famosa gobernadora, no sé si la conozcan. Este, bueno, estuvimos trabajando con la gobernadora, viendo actividad también biológica, no tanto antiviral, sino actividad antioxidante. Y actividad también que va relacionada con el efecto que pudiera llegar a tener para proteger a las neuronas. O sea, las neuronas normalmente cuando tenemos alguna enfermedad o cuando el paciente o las personas tienen alguna enfermedad como Alzheimer o neurodegenerativa, pues estas hormonas van perdiendo esa función, ¿verdad? Entonces descubrimos que, bueno, el extracto de esta planta podría ayudar a darles como ese rescate y que no se degradaran tanto cuando tienen una patología, ¿no? En estos últimos años hemos estado más enfocados en la actividad antitumoral, pero enfocados en plantas de la región, tanto de la gobernadora como de otras cactáceas y plantas que podemos encontrar aquí en nuestro estado. Y sobre todo en la región norte del país, ya no hemos estado trabajando tanto con algas, pero sí seguimos interesados en seguir haciendo estas colaboraciones. Y actualmente, pues nos encontramos caracterizando los extractos para saber cuáles son las moléculas que tienen esta actividad y pasar a la parte en vivo con animales y, bueno, seguir en nuestro estudio. Pero eso sí está, tenemos estudios preliminares muy interesantes y estamos muy positivos de los resultados que vienen. Realmente, pues aquí me he formado desde la licenciatura hasta el doctorado, he tenido la oportunidad de ir a otros lugares y de representar a la universidad. Entonces, pues representa para mí un gran orgullo ser parte de esta institución. Una vez que llegas a ese momento donde te das cuenta que estás viendo algo que nadie ha visto, ¿verdad?, en el mundo, que eres el primero en darte cuenta de precisamente ese evento, ¿no?, que lo tienes ahí frente a tus ojos, pues es algo, la satisfacción es algo maravilloso, ¿no? Entonces, motivarlos a que entren en este camino de la investigación. Sí mencionar que es un camino difícil, pero es un camino que realmente, pues tiene muchas satisfacciones. Realmente es un camino muy bonito y es muy recomendado. Actualmente en nuestro país necesitamos investigadoras, necesitamos investigadores jóvenes, apasionados, que tengan ese interés, ¿no?, por descubrir cosas nuevas en cualquiera de los ámbitos, ¿no?, en el área de la biología, de la ingeniería, de las ciencias físicas, matemáticas. Entonces, tenemos esa necesidad, ¿no?, entonces, pues que atiendan esa necesidad que tiene nuestro país y que, pues, que no tengan miedo, ¿no?, de los retos que puedan surgir, ¿no?